Vamos a ir la palabra, ¿vale? Vamos a estudiar la palabra, vamos a hablar de hombres fuertes en tiempos de crisis. ¿Aló? Hombres fuertes en tiempos de crisis. Claro, dentro del marco de la familia. ¿A cuántas mujeres les gusta tener un marido valiente? ¡Aleluya! Digo, ¿a cuántas mujeres les gusta tener un marido valiente? No ese que va con usted de gancho y sale un perro y se la tira al perro y sale corriendo. Yo tengo una amiga que hace eso. Amén. Hombres valientes en tiempos de crisis, hombres fuertes en tiempos de crisis. La crisis, cuando hay crisis, la crisis afina el carácter. O sea, en tiempos de crisis es que se sabe quién es quién. Por eso usted se dará cuenta que en este tiempo mucha gente se ha estripado. ¿Buenas? Mucha gente se ha estripado. Porque no fueron o no son valientes. La crisis, entonces, afina el carácter. La crisis da dominio propio. Cuando usted sale de una crisis no sale igual que como entró. La crisis deja enseñanza. La crisis da temple en la vida cristiana. Da temple. O sea, un cristiano que pasa por crisis será un cristiano que sabe pelear la buena batalla de la fe. Y entre más crisis te vengan, más ducho te vuelves en la vida cristiana. ¿Aló? Hay hermanos que dicen, gracias a Dios que a mí el diablo si no me friega. Debe ser que usted es muy amigo del diablo. Hola. Porque, pues el diablo a los hijos de Dios les molesta la vida. A los verdaderos hijos de Dios. A los que andan ahí medio chuecos. Pues, ¿para qué les va a molestar la vida? ¿Aló? No hay necesidad. Entonces, el diablo acusa es a los fieles. ¿Dónde están los fieles? Amén. Leamos la palabra de Dios. Isaías 18. Isaías 18.7 dice. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos de pueblo de pueblo de elevada estatura y tez brillante. Del pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra está surcada por ríos al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Jehová de los ejércitos de pueblo de elevada estatura. O sea, ahí no califico yo. Y de tez brillante, ahí califica Rubenchito, gloria a Dios. Del pueblo temible. ¿Cuándo? Desde el principio y después, o sea, no, no es que hoy sí, mañana no, siempre. Gloria a Dios, gente fuerte y conquistadora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, mire que Dios siempre ha estado interesado en gente de características especiales. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, entonces Jesús dice, Desde los días de Juan, el reino de los cielos se hace fuerza y que estos que están aquí y los valientes lo arrebatan. Esta es una iglesia de gente valiente. ¿Aló? Esta es una iglesia de gente valiente. Gente conquistadora. Gente echada para adelante. Gente definida. Amén. Gente definida. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Josué? Josué estaba en la guerra y llegó un momento en que Josué se encontró solo. En el campo de batalla, pum, se encontró solo y de pronto de allá hacia acá viene un tipo grandote mal encarado con una espada así desenvainada. ¿Usted qué hubiera hecho? Un tipo de dos metros, buena talla, cara de malo y usted está así con las manos en el bolsillo y el hombre se queda viéndolo. ¿Usted qué hubiera hecho? Usted hubiera hecho, hubiera dicho hay poder en Jesús y sale corriendo o virgen santísima y pega carrera. Pero Josué dijo, ¿Usted de quién es? ¿De los nuestros? ¿O de nuestros enemigos? En palabras bogotanas, colombianas, siglo XXI. ¿Cómo es la mano? Píntela como quiera papá. Amén. Porque Josué era parado. Josué era varón, varón esforzado dice la Biblia. Varón fuerte. Entonces el ángel como que se asustó, este man está bravo. No, 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 yo solamente he venido de parte del campamento de Jehová. Ah, bueno, entonces camine que lo necesito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Al Señor le gusta la gente valiente. Le gustan los hombres valientes. Los varones que son capaces de defender su familia, así como Cristo defendió la iglesia. Esa es la analogía de Efesios 5. Pablo dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es que maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amó a la iglesia y se entregó. Jesús había podido renunciar al Calvario. Claro que lo había podido hacer. Él había podido decir, no voy, no me voy a dejar crucificar por todos esos perversos, no lo voy a hacer. Pero no lo hizo, porque amaba a la iglesia. Y la amaba tanto que se entregó por ella. Amén. Pero además de entregarse, también dice, la sustenta y la cuida. Amén. No es como el hombre de hoy que dice, no, estamos en pandemia, eso no hay trabajo por ninguna parte. Eso ni para qué salir, corre uno el riesgo de adquirir el virus. Amén. Y entonces, perdónenme la expresión, pero se quedan echados en la casa. ¿Sí o no? Y están cenizos de los mohosos que están ahí. Y hoy es muy frecuente, muy normal que la mujer es la que usted la ve a las cuatro de la mañana revolando, arreglando, se va a trabajar y el marido se queda en la casa durmiendo. Relajado. 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 Y lo peor es que la hermana tiene que levantarse a las cuatro porque tiene que dejarle desayuno y almuerzo. Porque hace sinvergüenza, no pela una papa, man. ¿Vantas hermanas se atreven de decir amén? Ah, las tienen, las tienen asustadas. ¿Que los hay? ¿Hola? A ver, alguna mujer valiente, porque si usted también se va a arrugar, entonces aquí estamos en medio de un poco de cobardes. Amén. ¿Alguna mujer que se atreva a decir amén así sea por debajo de la ruana? No, que cobardía tan brava ahí en esta iglesia. No, y es que usted no crea, pero hay maridos que le dicen a la mujer, usted va y le cuenta al pastor y ya sabe cómo le va. Alguien que diga amén. Sí. Usted le cuenta al pastor y vea. Eso es bíblico, vea. Ananías y Zafira se confabularon para pecar. ¿Aló? Ananías y Zafira se confabularon para pecar. Vea, les cuento un poquito la historia. La iglesia neotestamentaria comenzó y comenzó con mucho empuje. En el aposento alto, había más o menos, dice la Biblia, 120. Esa era la iglesia, 120. Pero el día de Pentecostés, por la mañana de ese día eran 120. Pero por la tarde de ese día eran 3,120. O sea, en un día se convirtieron, dice su Biblia, como 3,000. O sea, imagínese una iglesia crecer en un día 3,000, eso es muchísimo. Pero usted ve, del capítulo 2 al capítulo 6, ya hay 8,120. ¿Aló? Entonces, eso le trajo un problema a la iglesia. Y entonces, lo que pasaba era que en los cultos de esa época, en la iglesia central de Jerusalén, porque estoy hablando de la iglesia central de Jerusalén. Uno iba a culto, por ejemplo, si usted venía a la dominical de las 7, entonces le daban desayuno. Aleluya. Imagínense. Manos, el domingo hay desayuno para todo el que venga a culto. ¿Usted qué cree que pasaría? No, esto es de totea. Amén. Todo el mundo viene a desayunar aquí. Entonces, le daban alimento a la gente que iba a culto. Y esa práctica llegó hasta Colombia. Los que son viejitos aquí conmigo, en el Evangelio, las primeras convenciones, todavía hasta los años 80 y algo, por ahí, 82, 83, todavía uno iba a una convención y le daban desayuno, almuerzo y comida. Eso era delicioso ir a convención. Porque uno anunciaba desde aquí que la convención era en Pereira, uno llamaba allá y uno decía voy para la convención. Y le alistaban hospedaje, desayuno, almuerzo y comida. Amén. Rico, ¿sí o no? Así que esa tradición llegó hasta Colombia. Entonces, como la cosa se creció tanto, entonces la iglesia, dije la iglesia, con el pastor Pedro, que era el pastor de la iglesia central, acordaron. Entonces, ellos se reunieron. ¿Qué hacemos? Porque ya es mucha gente y no alcanza para darle comer a todos. Entonces, las ofrendas no están alcanzando. ¿Qué hacemos? Entonces, ellos dijeron, pues hubo un hermano para allá, así como los que hay aquí que son muy dadivosos. Alguien dijo, mano, pues hagamos una cosa. Yo le propongo, mano Pedro, si a usted le parece, pues vendamos lo que tenemos. Vendamos las propiedades, vendamos la casa, vendamos la finca, vendamos la chiva, las ovejas, todo. Vendamos todo eso y que todo lo que recojamos por a eso, lo traigamos aquí, lo pongamos ahí y lo repartamos por partes iguales para que ninguno sufra necesidad. Y todos acordaron que sí. Hermano Pedro dijo, levante la mano los que están de acuerdo con la propuesta del hermano Rubén. Y todos levantaron la mano. Todo levantaron la mano y se aprobó. Así que todo el mundo empezó a vender las cosas, se quitaban los relojes, los vendían, se quitaban las candongas, los vendían, todos traían el oro, todo y lo vendían. Y eso lo ponían para la necesidad de los santos. Uno de los últimos de vender fue Ananías y Zafira. Entonces, ellos vendieron la finca, ellos tenían una finquita. Vendieron la finca y cuando ya vendieron la finca y Ananías vio toda esa plata. Entonces, Ananías dijo, esto es mucha plata. Para llevar esto para la... No, no, mucha plata. Entonces, Ananías fue ahí, le chantó un beso a Zafira. Y le dijo, vieja, le tengo una propuesta. ¿Usted conoce San Andrés? No, yo no puedo, no he ido. Le tengo una propuesta. Como vendimos la finca en 10 millones, hagamos una cosa, vamos a ponernos de acuerdo. Si el hermano Pedro, el pastor, le pregunta en cuánto vendimos la finca, tú dices que la vendimos en 5 millones. Entonces, vamos a entregar sólo 5 millones de los 10 y con los otros 5 nos vamos para San Andrés. Dígale, amén a eso. ¿Por qué no le dice amén? Si así fue. Pues estoy tratando de que usted me entienda. O sea, haga de cuenta que Zafira vive aquí con Ananías y que se van a ir para San Andrés. Es que estoy trayendo el caso de allá, acá porque aquí lo estamos viviendo. Ahora sí, ¿cuántos le dicen amén a eso? Porque aunque usted no lo crea, aquí hay Ananías y Zafiras. Es más, parado desde aquí, yo los he visto. Luego hay una característica de Ananías y Zafira. Entonces, Zafira, como toda buena pentecostal, como toda pareja pentecostal, Ananías se echó, se aliñó, se puso el saco, la corbata, se aliñó bien, se peinó y se fue adelante, como todo buen pentecostal. Entonces, usted ve llegar a esos maridos bien aliñaditos, bien peinaditos y una hora, hora y media después, cuando ya el pastor está predicando, llega la vieja con una pañalera por aquí, con una tetera por aquí, con un chino agarrado de aquí, con otro de aquí y dos colgando el cuello. Y el marido, en primera fila, elegante. Amén. ¿Sí los ha visto? Uf, yo ya he visto aquí hartos de esos. Entonces, Ananías llegó al templo donde el hermano Pedro, que era el pastor, fue y le dijo, hermano Pedro, le tengo una noticia. ¿Cómo le parece que vendimos la finca? Al fin vendimos la finca, hermano Pedro, eso sí, nos pagaron barato, por eso de la guerrilla y todo eso, y los paramilitares, eso no valió nada, pastor, pero aquí está la platica. Hay gente que cree que el pastor está que se zaracea por plata y que cuando le presan, le mandan ahora un billete, así que uno les arranca así la mano. Pedro se quedó viendo a Ananías, le dijo, Ananías tan grande y tan viejo, hermano. Y usted pretende engañar al Espíritu Santo. Y Ananías le dijo, uy, hermano Pedro, por ahí sí me extraña porque uno le trae plata y usted todavía lo vacía. Aleluya. Y pum, cayó el man. Se murió de uno. Y una vez, Pedro dijo, hermano, allá el de camiseta rayada, el de busito, convivir, hay tres pelados que le ayuden a sacar a este morraco de aquí. O sea, yo, hay algo que todavía no he podido concebir porque, porque, ¿cómo así que lo enterraron sin decirle a Zafira ni nada? O sea, ¿le enterraron el marido? Sí. Porque la Biblia dice que lo cogieron, lo llevaron y lo enterraron. Y cuando Zafira entró al culto, al culto, salamera la vieja, hermano Pedro, ay, mi pastor amado, Dios lo bendiga, mi pastor. Pedro se queda viéndola así con cara de Rodrigo Muñoz. ¡Ay, Zafira, tan grande y tan vieja usted! ¿Cómo permitiste y por qué, oiga, te confabulaste con tu marido? ¿De qué me habla, hermano? Mi marido no le trajo ahí cinco millones de pesos. Uy, hermano Pedro, ahí sí me extraña. Todo ese plato, no, ni usted qué es lo que me está diciendo. Y Pedro le dijo, mire esos cuatro muchachos que están ahí. Esos cuatro muchachos ya enterraron a su marido. Eso es lo que yo no he podido concebir. ¿Cómo le enterraron el marido a Ananías, a Zafira? Sin avisarle. Mire, mire lo severo que es el Espíritu Santo cuando le toca ser severo. Dijo, esos muchachos acaban de sacar a tu marido, ya lo enterraron y te van a enterrar a ti. Cayó la vieja. Aleluya. Diga gloria a Dios. Porque hay gente en la iglesia que se confabula para pecar. Y entonces hace falta carácter, hace falta coraje, hace falta dominio propio, hace falta que en esa casa haya un marido o haya una mujer que no tenga espinas dorsal de gelatina, sino que se pare firme ante el pecado. que pena, pero los diezmos se los robará usted, yo doy diezmo porque si no, Dios no nos bendice en esta casa. Las ofrendas yo las doy porque si Dios sin todas doy, Dios no me bendice esta casa. Y cristiano que se respete, hermano, uno viene a culto y no ofrenda y uno se siente mal. ¿Sí o no? Porque es que nada más sublime que honrar a Dios. Pero para eso se necesita ser valiente. Se necesita ser valiente. Hay gente que a la hora de la ofrenda se achicopala. Ellos están felices, cantan, gritan y bailan y si les ponen ese coro Cristo no está muerto, Él está vivo, ellos se bailan eso como un trompo. Hermanos, vamos a ofrendar. Hay poder en Jesús, se dañó esto. Les da diarrea, les da tos, les da sed, ganas de tinto y usted ve el desfile y apenas se asoman por allá por la hendija a ver si ya los de la ofrenda ya pasaron. Cómo me alegra esa gente que no les colectan la ofrenda y se desesperan y gritan ¡Ey! ¡La ofrenda! ¡Ey! ¡Aquí! Amén. Porque ¿saben que eso trae? Bendición. Bendición. Lo que has puesto en tu corazón para Jehová como voto no tardes en cumplirlo. Gloria a Dios. Mire lo que le dijo Joel al pueblo Forjad espadas capítulo 3 verso 10 Forjad espadas de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces y diga el débil diga el débil fuerte soy hermano el cristiano todos los días debe tener carácter y si hay un esposo en el hogar con carácter espiritual habrán hijos con carácter espiritual si hay una esposa con carácter espiritual habrán hijos con carácter espiritual es así de sencillo la regla de oro es esa usted no tiene no tiene no tiene que castigar ni empujar ni pellizcar ni alarle las orejas a sus hijos ni traerlos arrastrados a culto si usted es un buen cristiano ellos querrán estar en culto cuando dicen amén a eso cuando yo fui director de escuela dominical en el distrito eso hace muchísimos años quedaba un dinosaurio entonces hicieron una confraternidad de niños y había muchos niños como unos 200 niños entonces estaba hablando yo con ellos y yo les dije bueno muchachos pónganme cuidado lo que va voy a hacerles dos preguntas pero me las van a responder sinceramente ¿están listos? sí profesor levanten la mano los niños a quienes les pegaron hoy para que vinieran a culto no voy a preguntar aquí para no hacerlos quedar mal tranquilos no se preocupen ellos están que levantan la mano un poco de gente levantó la mano les pegaron para venir a culto error graso error lo mismo como el padre que el niño pierde dos materias y le dice ahora de castigo se pone a orar me va a orar una hora de castigo por haberse tirado las materias de religión y el otro padre dice ahora me lee el salmo 119 por haber perdido lenguaje y hay gente que castiga a los hijos con cosas sagradas la segunda pregunta era levanten la mano ojo lo que voy a preguntar levanten la mano los niños a quienes les han pegado y usted no sabe por qué todos hermano porque hay niños que el papá les pega y no sabe por qué la mamá saca la chancra el bolenillo el plato la olleta amén a veces porque le hicieron ruido y no pudieron haber como llama la novela esa de México la Virgen de Guadalupe cuál hermana eso la rosa de Guadalupe ahí me van cayendo gloria a Dios cuando dicen amén está conmigo mire póngale cuidado póngale cuidado mire esta escena tan macabra claro esto sucede casi casi el 98 por ciento en las mamás escuche entonces tipo hoy no es día de culto vamos a suponer que hoy no es día de culto nueve de la noche entonces la hermana Saturia comienza Cecilia se va ya a dormir Cecilia está viendo Pedro el escamoso ella ni lo ni la oyó por allá Saturia gritó desde la cocina Cecilia se vaya a dormir porque mañana hay colegio y Cecilia está ahí en ella se dio cuenta que la que la mencionaron porque está ahí gorilada viendo a Pedro el escamoso diez minutos cinco minutos un cuarto hora después otra vez Saturia Cecilia le dije que a dormir Cecilia está veinte minutos veinticinco máximo viene Saturia con una olla con el bolenillo con la chancla con lo que sea y como como Cecilia está engorilada ella no se dio cuenta que la mamá viene a cascarla hermano cuando Cecilia siente el hoyazo por encima que le dije que a dormir entonces Cecilia se va a dormir pero de qué manera aló entonces Cecilia se mete debajo de la cobija llorando dolida con un chichón en la cabeza y haciendo esto y así se duerme a usted le causa eso risa pero usted no sabe la cancha de fútbol que tú estás proporcionando para que el diablo juegue con Cecilia pelota esa noche pero la escena no para ahí al otro día la hermana Saturia que tiene que despachar al esposo a los hijos tres para el colegio a Cecilia que está en el jardín entonces la hermana a las cuatro de la mañana ya está rebolando por ahí y como a las seis Cecilia entra como a las siete al colegio y como a las seis comienza Cecilia por favor levantarse desde la cocina Cecilia le va a coger la tarde levantarse y Cecilia está foqueada mal 10-15 minutos después 6 y cuarto baila la rebulla así que le dije que le va a coger para levantarse levante Cecilia dice ya voy mami pum se voltea para el otro lado y se tapa pero es que tiene seis años hasta que Saturia ya sabe que le dije que se le va pero para colmo de males Cecilia se hizo chichín la cama así que a esa niña le pegan para acostarse y le pegan para que se levante hermano eso no puede ser posible siglo XXI usted cree que hay un hogar que sí y no voy a preguntar porque los hago quedar mal algún día subo a escuela dominical y hago el examen porque hay papás que le pegan a los hijos porque sí y porque no grave gravísimo error que estás creando un resentido cuando esa niña medio medio se sienta mujer se va con el primer tonto que le aparece y cuando ese niño medio se amarre los pantalones va a pertenecer a la primer pandilla del barrio porque está hasta el coto de maltrato en la casa usted era pastor y que tiene esto que ver con hombres valientes pues claro que tiene que ver porque el valiente es gente que va a la guerra y el gente que va a la guerra tiene que ser estratégico mejor dicho tiene que ser inteligente y nosotros aquí en el mundo estamos peleando una guerra Pablo dice nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes portados varonilmente y yo necesito ser sabio para criar mis hijos amén porque los hijos son el encargo que Dios me dio y yo tengo que presentarme con mis hijos delante de él tengo que tener la dignidad el honor de hacer la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan esa oración sacerdotal aquí están todos los que me diste ninguno se perdió pero para que mis hijos no se pierdan yo tengo que aprender a pelear la batalla por mis hijos y tengo que enseñarles a ellos a ser guerreros de la fe y tengo que enseñarles a ellos a que hay una batalla que pelear pero yo tengo que ser capaz de hacer de los asadones lanzas espadas tengo que mantener vigilante la gente de guerra no duerme la gente de guerra dice el profeta Estras con una mano trabajábamos y con la otra teníamos la espada y no nos desnudamos sino solo para bañarnos porque él ponía ladrillo y estaba pendiente a ver quién estaba por ahí los valientes no duermen los valientes están vigilantes y entonces Salomón dijo casadme las zorras las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos usted sabe que una zorra no es un animal grande es una cosa pequeña pero por qué Salomón dijo eso de dónde Salomón toma eso ustedes recuerdan que el pueblo de Israel tenía una nación archienemiga que eran los filisteos los filisteos eran archienemigos y se la tenían como dicen los muchachos hoy montada Israel Israel cosechaba trigo y cebada todos los años cosechaba trigo y cebada los filisteos esperaban que el trigo y la cebada estuviera lista para la ciega o sea ya seca y cuando los campos de los israelitas estaban ya casi para cosechar los filisteos habían cazado muchas zorras muchas zorras y iban a los campos del trigo y de la cebada con esas esa cantidad de zorras prendían achones y se los amarraban a la cola de la zorra entonces una vez que la zorra veía esa candela en la cola ella arrancaba a correr por todo el trigal de tal manera que las los trigales de los judíos terminaban en nada una zorra puede echar a perder tu viña pero se necesita un valiente ahí que tenga arco para estar cazándolas el mismo proverbista dijo una mosca es capaz de hacer herer el perfume del perfumista así una locura en el que es considerado sabio diga gloria a Dios esto de tener familia es mucho más serio amén mucho más serio y se tiene mucha responsabilidad delante de Dios y ese honor sólo se lo da a Dios a los valientes al que es capaz de decir débil soy el que es débil es capaz de decir fuerte soy en Dios que no sea chicopala ante el problema de la familia que no sale corriendo porque su hijo falló porque su hijo se quebró o porque su hijo se cayó no señor sino que como un varón valiente se va a hacer y acerca a su hijo y aquí estoy y te acompaño y vamos adelante y vamos para adelante y tenemos un Dios poderoso y vamos a llegar a Canaán y nos vamos a salvar juntos ese ese es ese padre ese padre como el de el de deuteronomio 1 39 uno a veces le dice al hermano hermano Dios lo bendiga el que hubo de Carlitos Carlitos hermano es el diablo el pelado es el diablo yo me imagino que ese pelado de 14 o 15 años es un pandillero un cristiano habla así de su hijo pero que bueno es hablar con ese padre que tiene proyecto en su hijo hermano y Carlitos no Carlitos hoy está desjuiciado pero yo lo veo siendo un gran ministro del evangelio yo lo veo sirviendo al señor yo sé que el señor lo va a tocar lo va a traer yo sé que ahorita está medio embolatado ahí con el mundo y engorilado por allá con una pelada inconversa pero yo estoy orando y estoy seguro que un día lo voy a ver aquí en este altar arrodillado buscando de Dios porque yo sembré en él la palabra yo le enseñé a él la palabra y la palabra se cumple en mis hijos ¿cuántos dicen amén a eso? pero se necesita ser de carácter se necesita ser valiente se necesita pelear la batalla y no soltarle de los hijos al diablo así de fácil ah bueno diablo si se lo quiere llevar lléveselo yo ya sabía que ese no iba a servir para nada mentira del diablo mis hijos le pertenecen a Dios declárenlo en el nombre de Jesús mis hijos son de él él me los prestó a mí pero son de él yo les testifique el día que Jonathan prácticamente se nos murió mi esposa estaba en la clínica haciéndolo atender o por lo menos que nos dieran el dictamen de que se había muerto yo me senté al frente de la clínica en un andén a llorar me estaba doliendo mucho que el hijo varón que yo le había pedido al señor me lo quitara apenas de seis meses pero ese día yo le dije señor yo te lo pedí tú me lo diste si solamente eran seis meses no hay problema pero vamos a hacer un negocio si te lo vas a llevar ya está bien pero si me lo vas a dejar hoy me lo devuelves sano y pasó mucho tiempo y yo lloré con mucha angustia lloré ese día yo estaba seguro seguro nunca había estado tan seguro ese día estaba seguro que mi hijo estaba muerto porque nosotros bajamos desde el Diana Turbay hasta el Olaya Herrera y en todo ese trayecto él no tuvo nunca signos vitales así que yo estaba seguro que el muchacho estaba muerto pero dos horas después mi esposa salió con el muchacho vivo y esa fue la última vez que lo llevamos al hospital por esa enfermedad que él tenía las batallas con los hijos hay que pelearlas usted no puede ser perdóneme no puede ser tan ignorante de soltarle los hijos hacia el diablo no pues ahí está pues usted verá que quiere hacer con ellos quien dijo eso herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre pese esa palabra herencia a mí Dios me los dio me dijo tome administra estos tres muchachos pero me das cuenta de ellos aló y no crean ellos se han querido ir porque el mundo allá los llama pero nosotros hemos peleado la batalla de la fe no son perfectos pero aquí están sirviendo al Señor alguien quiere decirle al Señor esta noche oiga Señor como estaba yo equivocado yo pensé que se salven ellos hay como dice que se salve el que pueda la semana pasada se trabajaba sobre un versículo hemos de ir esa es la posición de un pastor y de un padre si a mí el diablo viene a pedirme un joven de esta iglesia yo le digo propiedad privada Señor y eso es lo que usted le debe responder al diablo cuando le reclame a sus hijos ese pelado no sirve para nada eso no que no sirve para nada ese es hijo de pacto ese es hijo de promesa ese es hijo de altar o si no para que lo trajo para que pero lo presentáramos aquí cuando usted lo trajo aquí para presentárselo a Dios se lo estábamos entregando en las manos de él para que él hiciera de ese muchacho un instrumento para su honra y su gloria cuando dicen amén cuando dicen amén hombres valientes en tiempos de crisis crisis siempre va a haber siempre siempre pero usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo Dios nos ha dado herramienta y armamento vestidos pues con toda la armadura para que podáis combatir en el día malo es probable que aquí haya un padre pasándola mal con su hijo tal vez su hijo le dijo yo no quiero volver por allá no se preocupe pelee la batalla aquí acuérdense no pelie con el bulto de carne no es con tu hijo que tienes que pelear tienes que pelear es con el diablo y el diablo ya está vencido cuantos se colocan de pie y dígale señor que equivocado estaba yo yo creí que mis hijos se salvaban solos pero prometo de aquí en adelante pelear por ellos la buena batalla un padre que comience a orar que levante sus manos no importa que su hijo ya esté casado y ya le haya dado nietos por ellos también usted tiene que pelear la batalla de la fe hacerse valiente hable con Dios yo no voy a decir nada el que vas a hablar eres tú tú eres el que tienes que hablar con Dios tú eres el que sabes qué problema tienes qué está pasando con tus hijos qué está pasando en tu casa en tu familia tú eres el que tienes que hablar con Dios cuéntale a él dígale señor te necesito en mi casa con tu familia con tu familia Gracias.